La pequeña Escocia. ¿Y tú eres el escocés? Sí. Y todos vienen a la mayor atracción que es la Duranga. ¡Pero qué chulo es ese paraguas! ¡Hola! Estamos en la zona de Arsameya, que está cerca del Nemrut Dagi. Y la verdad que el paisaje es impresionante. Es el tipo de Turquía que nadie se imagina y que parece esto Escocia o Eslovenia. La pequeña Escocia, sí. Esta vez en lugar de perros nos siguen los niños. Escocia, sí. Escocia, sí, sí. Me ha volvido. No, no, no. Como era de esperar, pues nos quedamos atascados, pero menos mal que hay gente que nos está ayudando y vamos a ponerle las cadenas a la Duranga por primera vez y viene el hombre de las nieves. A ver si nos salva. No sé yo si puede pasar. Marcha atrás, marcha atrás, porque yo soy de Aragón. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Los fiordos de Turquía. Todo el casco antiguo está dentro de esta muralla, así que es bien fácil. Aquí estamos en una galería de arte, en medio del Poblacho. Esta es la versión de Romeo y Julieta, pero en kurdo. Mem Anlin. Kurdi's Cafe. Riquísimo. Está hecho a base de avellanas. Creo que vamos a comprarlo porque vale 11 turquís liras, que es menos de dos euros. La plaza al pueblo. Bienvenidos a la fiesta de la salchicha. Bienvenidos a la tercera edad, ¿no? Lo de ser joven aquí no está bien visto. No les ha sabido bien que entráramos sin pantalones y con el pelo. Que no le hagas fotos. Aquí puedes comprar los pavos, las gallinas, todo de primera mano. Y aquí tenemos pelucas. Para los que no se pueden pagar el implante de pelo, ya se sabe. Pelucas de Luis XIV, ¿no? 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 Estamos aquí en un kebab, pero lo que no sabíamos es que existe una escuela de maestros de kebab la cual te dan un certificado. Puede hacerte un máster en el kebab enseñar a los demás. Y ahora os vamos a enseñar lo que no hay que dejar que te echen nunca. Ahí tenemos al maestro. Por aquí la gente también es bastante de Aragón, ¿no? ¡Vaya hueso ahí va ese perro! ¡Qué pasa, chicos! ¿Todo lo demás te lo has comido? ¿Lo has visto? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Estos o no son polares! Erzurum es una ciudad de 400.000 habitantes situada a 2.000 metros de altura, a más de 2.000 metros, que es más de lo que tiene cualquier ciudad en España. Por lo tanto, es una ciudad que se dedica al esquí, a los deportes de nieve y, como podéis observar, tenemos las montañas que están a nada, a 30 kilómetros. Bueno, y como podéis ver, ha vuelto Ataturk, el padre de los turcos, rey de la democracia. Porque en el sureste donde veníamos era el tema bastante kurdo. En Turquía se lleva mucho la figura del limpiabotas. Es algo que hemos visto en todas las ciudades. Los primeros registros de esta ciudad se sitúan en el Paleolítico. Más adelante, en el siglo V, empezaron las primeras construcciones del Imperio Bizantino. Y aquí tenemos este edificio, que dicen que hay una tumba, no sabemos si es un museo o un castillo, pero está registrado en el 1300 y tiene muchas influencias de Armenia como toda la ciudad en sí. En el 2011 se celebraron aquí las universadas, que son como las olimpiadas pero para universitarios. Y se hace también cada cuatro años, pues bien, construyeron el edificio más polémico de toda la ciudad, que es la rampa trampolín, que además aquí no se practicase deporte, pero dijeron por mis cojones que voy a hacer una rampa y no cualquiera, o sea, la más alta del mundo. Y consiguieron ser los terceros en cuanto a altitud de la rampa. Construyeron cinco, entre 20 metros y 195, respectivamente. ¿Y qué pasó? Pues después de las olimpiadas, a los tres años siguientes, se derrumbaron tres. Entonces se fueron 23 millones de euros a la basura y no se volvieron a utilizar, claramente. Hubo bastante polémica y controversia con el tema de las licitaciones del proyecto porque parece ser que lo construyeron becarios que no tenían mucha idea y por eso mismo se derrumbó. Es la madrasa de los minaretes gemelos. Ah. Aquí tenemos una fuente satánica de donde sale sangre en vez de agua. aerosol 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 Estamos aquí en una casa que no entendemos muy bien lo que nos está diciendo el hombre, pero bueno, nos la está enseñando. Ah, que no lleva ni clavos ni tornillos ni nada. Está todo encajado. Cuidado con la cabeza, traduzco. Para comer. ¿Alman? España. España. Aquí tenemos una breve explicación de los kebabs. El sisdurum son como pinchos morunos. El adanadurum es carne picada pero en forma de pincho. El jíger también es como pincho. Y el... Y el urfadurum es el kebab que nosotros conocemos, el del doner. Vamos, el que nos comemos después de volver de fiesta. Este es el kebab típico de aquí. Ah, mira, te sacan los pinchos y te los... Y ahí los tenemos. Y así te lo sirven en el plato. Listo y a comer. Que hambre.